Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y antes de nada pegarle un like a este vídeo porque vamos a estar subiendo billetes a tope de Black Ops 2 y demás, pero en principio bastante de Black Ops 2 Así que volvemos a retomar la serie de 1VS1 rápido, ¿vale? Rápido, no sé si sabréis a qué me refiero Bueno, la gente antigua del canal lo sabrá, antes tenía una serie que se llamaba 1x1 rápido, como acabo de decir en el cual habían unos pa' unos recortados solamente con las bajas y con tebitas de rap de fondo Así que voy a volver a retomar esa serie para poner contenido a tope en el canal y voy a poner de fondo temitas de rap de colegas míos que hacen rap y demás Así que tendréis los temas en la descripción y nada chicos, espero que le pegáis un like, que os suscribáis y ya sabéis, estoy en Twitch prácticamente todos los días haciendo directo Así que ya sabéis, lo tenéis también en la descripción, podéis seguirme por allí y nada, espero que os guste, pegarle un licaso y hasta la próxima, chao Vale, Odiseo, por favor tío, no me revientes, no, me estoy quedando hoy muy mal, tío Necesito subirme la moral, tío, necesito hacer una buena partida, Odiseo Y deje de luchar para seguir hacia adelante Y los golpes duelen más cuando son más impactantes Aprendete a preocupar por lo que tienes delante La mitad del sufrimiento es por lo que un día pensaste Pero pasaré el tiempo pensando en mis fallos Buscando la solución para todo aquello que callo Pensando en aquel temor que de lejos ya te ceró Y que nublando tu percepción consiguió ser lo contrario Ahora somos fuertes porque el mundo no da opción Porque pase lo que pase, seguiremos con los nuestros Defendiendo mis principios entre niños sin valor Yo digo lo que me sale y no voy buscando un puesto Nunca necesité tener que dar dos hostias Porque solo con dos frases dejaba callado el resto Ahora saco siempre la bandera de concordia Pero si tenéis problemas podéis observar el gesto Que vengan a contarme cuatro mierdas que se creen Pero que nunca han vivido solo es una mentira Dicen que no hay peor ciego que el que nunca quiere ver Y yo sigo sin saber por qué la cuerda se estira Me la suda en las modas y que todos la que es igual Desgarrando la garganta como un puto descosío Sabéis que a uno le funciona y no lo dudáis en copiar Sin ser original pa' mí eres un cero al vacío Pero ya has exagerado el panorama nacional Yo paso de triunfar con un estilo que no es mío Hablo fácil y claro que no puedo interpretar Que si empiezo con metáforas te hago la mente un lío Termino con una frase que la vas a disfrutar Ya sabes lo que te digo Y al final del trayecto os vais a lamentar Porque os vais a convertir en la imagen que habéis vendido Todos igual Ya no sirve la mierda que cuentes Yo sigo divulgando y prendiendo el ambiente La gente se ha cansado de escucharlo de siempre Prefiere buena city no la mierda que vendes Ya no sirve la mierda que cuentes Yo sigo divulgando y prendiendo el ambiente La gente se ha cansado de escucharlo de siempre Prefiere buena city no la mierda que vendes Sabias palabras tío, muchísimas gracias Y feliz año a ti también, Odiseo Y nada, vamos a ver quién es aquí Quién es Tomás Frío Que tenemos a Tomás Frío Abrí los ojos tanto dormir Empezó a mirar por mí Cambiando guerra por pis